Gente linda, ¿cómo están? Es de noche. Es de noche. Y este video estaba esperadísimo. Me moría de ganas de hacerlo. Hoy por fin estoy aquí para enseñarles cómo estilizar mis rizos o qué hago si es de noche y me bañé y mañana a la mañana no tengo tiempo. E idealmente, pues, amanezco peinada con el menos trabajo posible porque me tengo que ir rapidito. Este es el video que te va a dar la respuesta. Es este, gente linda, porque ya lo dominamos por acá. ¿Qué te parece si antes de comenzar te suscribes, le das click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Prenda la luz y comenzamos. Hola, gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo les va? La gente linda de las milenas más hermosas, más espectaculares, rizadas, laseas, onduladas, corto, largo, hombre, mujer. La gente más linda, más chula de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estoy emocionadísima hoy por este video que les voy a enseñar, pero por otras cosas que están pasando que ahorita les voy a ir contando. Y bueno, no me bañé porque la verdad es que me bañé en la mañana. Solamente me lavé el pelito, ¿no? Traía un peinado muy padre que, por cierto, se los compartí ya en Instagram como para graduaciones. Y dije, ay, voy a aprovechar y voy a grabar ese video que tantas ganas tengo de compartir. Entonces, porque además sé que muchos y muchas de ustedes lo van a ocupar, lo necesitan. Te tienes que bañar en la noche, no tienes mucho tiempo para estilizar en la mañana. ¿Qué hacemos? Bueno, te bañas en la noche y pones tu acondicionador, o sea, lavas, pones tu acondicionador, enjuagas todo como de costumbre y vas a estilizar igual como acostumbras. A mí me está funcionando mucho. Ay, sí se me alarma mi cabello. Ya creció. A mí me está funcionando mucho. Ahorita está lloviendo aquí en la hermosa Ciudad de México. La rutina anti-humedad infalible que les compartí en el video pasado. Entonces, pongo un poquito de cativa. Luego, pongo un poquito de smoothie potenciador de rizo de la marca Shimoishu. Trin, quin, quin, quin. Un poquito de cada lado. Es más, voy a poner un poquito más para que no se aguante. Empezamos por las puntas, ¿ok? Nunca empiecen por las raíces. O sea, el chiste es que el producto se quede más en la parte de abajo que en la parte de la raíz. Otro poquito a la otra mitad. Mira lo que me está funcionando mucho, que no sé si las enseñé en el video pasado. Como que... Como que así, pero poquito. Tampoco vamos a mayugar el pelo. Un poquito para que quede todo bien parejito, ¿ok? Y vamos a dividir por secciones. ¡Ojo! Yo voy a pasar el cepillo porque quiero que quede más definido. Pero si te gusta más voluminoso, no tan definido, entonces aquí harías, haz de cuenta, pasarías los dedos en todo tu cabello, con la cabeza hacia abajo. Y mucho, mucho scrunch, ¿ok? Y acuérdate que si no suena cuando haces scrunch, es que no tiene el nivel ideal, por eso le puse tantita agüita. Voy a pasar mi cepillito Cantú. De esta manera. A ver, aquí así. Tienes que asegurarte que esté bien desenredadito. Así en toda la melena. Y una vez que pasamos el cepillo mechón por mechón, en caso de haberlo pasado, vamos a hacer scrunch. Mira el sonillito. Más bien, escúchalo. Cabeza hacia abajo. Vamos a poner una muy buena cantidad de gel. Sin pena. Entonces voy a voltear la cabeza así, como el tío cosa. Ajá, ¿viste? Es una muy buena cantidad de gel. Acaricio. Acaricio. Y volvemos a hacer scrunch. Y no queremos que se deshaga mientras dormimos, ¿verdad? Entonces vamos a poner musesuki. Este, ya sabes, mi musesuki de confianza. El musemark anterior. Mira que espesito. Ajá, que todo el pelo tenga muy buena fijación, ¿ok? Y como últimamente estamos enamorados del musgel, vamos a poner otra capita de gel, igual ya no tan grande. Sí, no, 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 no. En el otro lado. Despejamos las raíces. Déjenme acomodo aquí en el espejo, tal cual lo voy a querer. Haz lo mismo tú también. Ok, ya que está como lo quieres, que realiceste que no hay ningún mechoneso por ahí. Vamos a hacer plopping. Con mi tela para plopping. De este lado es algodón, de este es microfibra, pero quiero que absorba la humedad. Entonces déjenme lo pongo. Y ya vengo. Ya sé que me están diciendo, oh, oye, ¿cómo se hace plopping? Aquí les pongo este reel, mostrándoles cómo se hace plopping. ¿Ven? Es muy, muy, muy fácil. El chiste es que quede bien apretadito. Ahí. Ahí. Ahí lo vamos a dejar de 20 a 30 minutos. Así que ahorita regreso. Voy a cenar, voy a bañar a Lorenzo. Regreso, son como las 8 de la noche por acá. Ok, ya pasó media hora. Ahora, entonces, quito el plopping y con el lado de algodón todavía quito el exceso de agua, ¿sale? Esto se llama hacer micro plopping. Ahí. Y mucha gente me dice, oh, oye, pero cuando haces eso no te llevas el producto. No, el cabellito ya lo absorbió. Acuérdate que si eres por ciudad alta pongas un aceitito, ¿ok? Para sellar. Ahí. Ahí. Ajá, ajá. Ajá. Ok, ahí estamos. Y todavía voy a poner otra capita de gel. Claro que sí. Capita. Acariciando. Acariciando. Con suavidad. Capita de gel aquí. Ahí. Ahí. Ok, entonces aquí tienes dos opciones. Si eres desvelada, desvelado. Ahorita son aquí ocho de la noche. Si eres desvelada, desvelado. Bueno, pues te esperas a que tu cabellito vaya secando. Y si todavía está un poquito húmedo. Antes de que te vayas a dormir para que tengas prevenidos diez minutitos. Lo secas con el difusor. Pero ojo, nada más como acariciando. Tratando de no hacer mucho esto, sino como que pasas el difusor, pero que ahorita no te muestro. Como. O sea, el propósito es que haya capa dura. La opción dos, que es lo que yo voy a hacer. Yo no estoy muy desvelada. Me despierto súper temprano. Y además te quiero mostrar. Es pasar el difusor justo así. Pero procurando pues que haya capa dura. Entonces déjenme lo dejo seco, pero con capa dura y regreso. Miren, así les digo. Nada más que se ve poquita luz porque tuve que apagar el aro. Porque eso no hay un contacto. Y me dio flojera bajar por la extensión. Pues ya tardecito. Pero así, o sea, acariciando, ¿vale? Acaricio. No rompo capa dura. Por acá. Ya se secó, gente linda. Ya se secó. Tiene su capita dura. Por eso se ve como de que está seco o está mojado. Está seco con capita dura. Entonces, les presento a mi mejor amigo de las noches. Gorrito de seda. Entonces, paso el pelo para adelante. Estiro el gorrito. Ahí. Ahí así. Acomodo. Y ahí les va un truquito porque muchas y muchos de ustedes me escriben de que no, es que yo amanezco sin gorro. Mira, no te lo pongas aquí. Tapa las orejitas que además está rico porque como que te bloquea el ruido ahí como que... Y ahí lo vamos a dejar. Ahí. Ahí. Mañana vengo en la mañana y les enseño. Buenas noches. Gente linda, ya es de día. Déjenme les prendo la luz para que podamos ver. Buenos días. Buenos días, gente linda. ¿Cómo están? Bueno. Entonces, el gorrito se quedó... El gorrito. Estoy dormida. El pelito se quedó ahí adentro. Entonces, vamos a sacudir. Ay, 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 ay. Acomodamos. Miren, y eso que todavía no despierta bien. Y vamos a despegar raíces. Idealmente con el peine afro, pero no sé dónde lo dije. Gente linda. Entonces, si no tienes peine afro, metes los deditos así. Y ahí está. Ahí está, gente linda. Solito se va a ir voluminizando un poco más. Yo no voy a romper la capa dura porque les digo que está húmedo. Estoy dormida. No voy a romper la capa dura. Solito se va a ir acomodando. Pero vean esta definición. O sea, yo, mi yo de hace más de tres años, es más, todavía en los comienzos del método Curly, nunca me hubiera imaginado que me podía bañar en la noche, estilizar y amanecer así de peinada. O sea, es que a ver. No, 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 no. Esto es una locura. Esto es una locura, gente linda. Por ejemplo, aquí quedó tantito blanquito del gel. Nada más acariciamos. Y listo. Ahí está, gente linda. Ahí tenemos esta opción para salir corriendo. Vieron el tiempo que me tomó. Si no me hubiera quedado platicando, ya estaría vestida, ya estaría salida. Listo. Espero de todo corazón que este video les funcione, que este video les facilite la vida, que les quite la angustia de chin. Me tengo que bañar en la noche. Pero es que me gustaría lavarme el pelo. Pero es que quiero salir peinada. Pero es que no sé qué hacer. Ay, no, me voy a tener que parar a las cuatro de la mañana. Ay, no, me voy a tener que dormir tardísimo. De verdad espero que esto se acabe, esta historia. Con este video que les funcione, por favor, escríbanme aquí abajo si les funcionó. Si ustedes tienen un truquito adicional, mándenme su foto a Instagram para que yo la comparta. Y sigamos motivando a más personas a facilitarse la vida, a cuidarse el cabello. Muchas, muchas gracias. Tengan muy bonito día, muy bonitas tardes, muy bonitas noches. A la hora que estén viendo este video, quiero que sepan que lo hago con muchísimo amor. Que les mando muchos, pero muchos, pero muchos besos. Y que así como eres, eres especial. Eres único, única, guapo, guapísimo. Y ahora sí ya me voy. Me voy a comenzar mi día bien contentita de haberles compartido esto. Que tengan un hermoso, un hermoso día, tarde, noche. Les mando un abrazo grande, 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 grande. Un beso. Nos vemos en el próximo video. A todo lo que ustedes de nuestra tiendita. La tiendita de Lumina.com Bye, 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 bye.